Mezcle cúrcuma y leche y tómelo antes de acostarse. Después que lo aprendí, lo hago todas las noches. Bienvenidos amigos, les saluda Alexis Tejada. Si aún no te has unido a esta bella comunidad, no lo dejes para luego y presiona el botón rojo de suscribirse y luego la campanita. Te aseguro que valdrá la pena y no te costará ni un centavo. Y si ya eres parte de la comunidad, te lo agradezco. Muchas personas hoy en día no están logrando conseguir el sueño y duran muchas horas despiertos en la madrugada. Pero además, esto les empeora las defensas del cuerpo y su sistema inmunológico se debilita, lo que resulta en contagios de infecciones, virus y muchas otras enfermedades. Pero para nuestra suerte, hoy les consigue un remedio natural de cúrcuma con leche, que además de fortalecer sus defensas, también le ayudará a combatir el insomnio. Pero eso no se queda ahí, porque esta bebida natural también es muy buena para mejorar la memoria, entre otros muy buenos beneficios. Te aconsejo que no te retires de este video sin antes conocer para todo lo que sirve esta bebida y la forma tan simple de prepararla desde la comodidad de tu hogar. Sin más nada que agregar, empecemos. Beneficios de la leche con cúrcuma para nuestra salud. Número 1. Protección contra resfriados y gripe. Esta bebida tiene beneficios antioxidantes, antisépticos y analésicos, fortalece el sistema inmunológico y ayuda a prevenir enfermedades. La cúrcuma es un tónico eficaz para tratar el resfriado y la gripe. La cúrcuma mezclada con leche y aplicada en la frente alivia rápidamente el resfriado. Consiste en varias propiedades curativas y es de naturaleza cálida, lo que ayuda a reducir el riesgo de contraer un resfriado. Número 2. Promueve la retención de memoria. Un vaso de leche con cúrcuma también puede ayudar a aumentar la retención de la memoria. El secreto radica en el pequeño extracto de cúrcuma, que es útil en el tratamiento de discapacidades mentales relacionadas con la edad y la mejora de la memoria. También se cree que la cúrcuma puede ayudar a prevenir el estrés oxidativo en el hipocampo, mejorando aún más el aprendizaje y las habilidades de memoria. Antes de continuar, te invito a compartir esta valiosa información con tus amigos y familiares. Te aseguro que le vendrá muy bien saber esto. Número 3. Alivia los calambres menstruales. La leche con cúrcuma, conocida por sus ricas propiedades antiinflamatorias, es una poción cálida y suave para las mujeres que le eligen en momentos de dolor abdominal intenso y calambres menstruales, para así obtener algo de alivio. Número 4. Ayuda a tratar el insomnio. Tienes problemas para dormir bien por la noche. La cúrcuma contiene potentes antioxidantes como la crocina, el safranal y la picrocrocina, que pueden mantener a raya algunos de sus problemas de salud. Agregado al té o a la leche, puede ayudar a tratar el insomnio y la depresión. La cúrcuma también es rica en manganeso, conocido por sus propiedades sedantes suaves que ayudan a inducir al sueño. Número 5. Es bueno para el corazón. Una pizca de cúrcuma también puede hacer maravillas para su corazón. Puede estimular la circulación y prevenir el endurecimiento de las arterias. Aterosclerosis. El compuesto activo crocetina que se encuentra en la cúrcuma es conocido por su papel de la reducción del nivel de colesterol en la sangre y en gran medida en la prevención de enfermedades relacionadas con el corazón. Número 6. Puede ayudar a tratar el asma y las alergias. Una taza de leche con cúrcuma puede ayudar a aliviar el dolor en las articulaciones, el asma y algunas alergias leves relacionadas con el clima. Sus propiedades antiinflamatorias pueden ser útiles en el tratamiento del asma y las alergias. Número 7. Puede disminuir los niveles de azúcar en la sangre. Dentro de los ingredientes de esta receta podemos encontrar la canela, que puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Por ejemplo, consumir en ayunas de 1 a 6 gramos de canela por día pueden reducir los niveles de azúcar en la sangre de hasta un 29%. Además, la canela puede reducir la resistencia a la insulina. Las células resistentes a la insulina son menos capaces de absorber el azúcar en la sangre, por lo que la disminución de la resistencia a la insulina generalmente reduce los niveles de azúcar en la sangre. Número 8. La curcumina en la cúrcuma puede mejorar el estado de ánimo. Parece que la cúrcuma, más específicamente, su compuesto activo curcumina, puede aumentar el estado de ánimo y reducir los síntomas de depresión. Esta receta es muy fácil de hacer y ni siquiera requiere de mucho esfuerzo. Ingredientes necesarios. 1 cucharadita de cúrcuma en polvo. 1 vaso y medio de leche, vegetal o de vaca. 1 pizca de canela en polvo. Opcional. 1 cucharadita de miel. Opcional. Preparación. Pon la leche a calentar y agrega los demás ingredientes. Deja calentar por unos 5 o 10 minutos. Una vez listo, deje entibiar y tómalo de inmediato. La cúrcuma mancha muchísimo las manos, la ropa y los utensilios de cocina, por lo que es conveniente llevar un cuidado especial cuando la manipule. Espero que te haya gustado esta información y si decides probar, me gustaría verte aquí nuevamente en algunos días y que me cuentes cómo te ha ido. Si llegaste hasta aquí, dame emojis de varias tazas en los comentarios para saber que eres una de las bellas personas que ven el video completo y te lo agradeceré. Comparte el video con los demás y no olvides suscribirte al canal. Ahora te dejo con algunos videos que te pueden interesar. Hasta luego amigos, que Dios les bendiga.